ICES España y la Dirección Provincial de Comercio han llevado a cabo unas jornadas dirigidas a las empresas comercializadoras de frutas y hortalizas. Con ellas han conocido al detalle el nuevo modelo aduanero para los controles a la importación de productos en el Reino Unido. Lo que era antes muy fácil, ahora va a ser un poco menos fácil. Tendremos que pasar por un punto de control fronterizo, la mercancía se podrá detener para pasar una inspección, tiene un costo adicional, tendrá que venir acompañada a certificados fitosanitarios de origen, en fin, el papeleo se complica bastante. La salida del Reino Unido de la Unión Europea en enero de 2021 ha cambiado las reglas del juego para todos aquellos que venden sus productos allí. Desde el 30 de abril nuestras hortalizas deben pasar por puntos de control fronterizos autorizados, donde pueden ser sometidos a controles físicos y de identidad que establece la normativa británica. Es lo normal el comercio con un teatro del país, es lo mismo que hacemos cuando exportamos a Noruega o a Suiza, por ejemplo. Para Almería, el Reino Unido es el segundo mercado en importancia tras la Unión Europea. El producto más exportado es el tomate. Es verdad que el que más nos preocupa es el tomate, porque el tomate va perdiendo cuota de mercado del Reino Unido desde la aparición del Brasil a favor del tomate marroquí. Le sigue el pimiento, pero también pepino, berenjena y también los cultivos de primavera también se siguen manteniendo. Pero es verdad que nos preocupa mucho porque el volumen del tomate va bajando cada año y hay un producto que se puede ir perdiendo en detenimiento del tomate marroquí. Sin embargo, desde el Reino Unido se asegura que el mercado británico sigue muy interesado en las hortalizas de Almería y que su intención es facilitar los trámites para su entrada en el país.